Hola, hoy quiero hacer un video sobre las compras que he estado haciendo recientemente Tengo de todo un poco, tengo maquillaje, tengo ropa, zapatos y una cartera que me encanta Y ya la van a ver Bueno, comencemos con... voy a comenzar con el 3D Crest White Es un blanqueador para los dientes Ya lo sé una sola vez, hace como dos días lo sé Y sí funciona Lo voy a hacer tal vez hoy en la tarde, lo voy a hacer Y después antes de irme para Maryland, que hace unos días Me voy a ir para... vivo en Kentucky y voy a ir a Maryland a mostrar mi familia Entonces dije yo, voy a comprar... voy a comprar esto para blanquearme los dientes Y cuando ellos me vean, digan, wow, Claudia Qué bonita sonrisa tienes o algo así, no sé Entonces... ya es... Este es muy bueno y se los recomiendo Porque antes probé otros, pero no funciona tan bien como este Esto cuesta como... 30 y algo, 34 dólares que me costó Lo compré de Target Pero es... es bueno, funciona Luego compré un set de... brochas para maquillaje De todos los que compré, el que me gusta es este Y... y este otro, estos dos Que son de Real Technique Real Technique y también lo compré de Target creo Este para el ojo, que es súper súper bueno Y este es para la base de la cara Y ya los estoy usando por estar en sucia Luego... Compré esta Maybelline base para la cara Y la L'Oreal Ahora todo el mundo está comprando Primero... esta es la primera que salió Y después salió esta Entonces cuando salió esta la compré Me gustó, pero era un poquito Oscuro para... un poquito oscuro para mi color Y luego salió esta Que todo el mundo estaba hablando Y que... Era súper buena y todo eso Entonces decidí comprármela en un color Un poco más... Clara para mi color Entonces como esta es un poco oscuro Y esta es un poco más clara para mi Los junto Y me da el perfecto color yo creo para mi Y me gusta como me deja la cara So estos los recomiendo Los dos Pero si tuviera que elegir Este es... para mi este es mejor que este Ya Luego... Yo tengo maquillaje... No... no mucho Pero tengo lo suficiente yo creo No debería comprar más De lo que tengo Pero igual Pero es raro que en toda mi colección Colección de maquillaje No... no tenga ningún rubor para... Rubor Entonces... Hasta que un día Mi esposo Me dijo Que... ¿Por qué nunca usaba... ¿Por qué mis mejillas nunca estaban rojas? O algo así No sé Y me di cuenta Que yo no uso eso Y no sé por qué Bueno... Tanta historia Bueno entonces Fui a Walmart Y busqué lo más barato que había Y este era el más barato Que era lo que estaba Dos dólares Con cinco centavos creo Y el color me gusta Luego tengo estas pestañas falsas Que las compré en Walmart Y ahí se las enseño Vienen cinco pares Ahora... Bueno aquí solo pueden ver cuatro Porque una la estoy usando ahora Ahm... Yo estaba usando las pestañas de Elf Que cuesta un dólar En el... Creo que se llama Natural Natural Y esas me gustan Porque... No sé Como que son más... Se nota más Tú lo puedes ver Pero con estas pestañas Que estoy usando ahorita Como que no... No sé Como que... Me gusta y no me gusta Porque... Si la gente ve Tus pestañas Se pueden... Pueden pensar Que es tus pestañas De verdad Pero con las de Elf Tú puedes ver Que son Falsas ¿No? Pero me gustan Entonces no sé No sé Bueno tengo que acabar Estas Y después Ver que Si puedo comprar Las de Elf Porque Primero voy a acabar Estas Y luego voy a ver Qué tal No sé Si compro Las de Elf otra vez O compro más de estas Porque tienen otros tipos Esta es la... 03 Dice aquí No sé Pero tiene Hay otras Hay otras más Que son Más dramáticas Creo Otras son más largas No sé Bueno Ya Eso es para Bueno Eso es todo Que tengo Relacionado a maquillaje Y cosas así Luego quiero mostrar Tengo tres zapatos Que compré Estos zapatos Los compré De H&M Y creo que Me costaron Como 30 dólares 30 y algo Y son así Estas Y me gustan No los he usado todavía Porque No sé No encuentro una ocasión Y luego Compré Estos zapatos Que son de Coach Y estas Las compré En TJ Maxx Un día Un día Cuando estaba En el mall Fui a Macy's Y vi Estos zapatos Los mismos zapatos Los mismos zapatos Y estaban 118 120 Algo así Y las iba a comprar En Como era como Blanco Crema Algo así Y luego dije Y luego dije Porque yo creo que Vi los mismos zapatos En TJ Maxx Y costaban Menos Como la mitad Algo así Entonces La siguiente Fui a TJ Maxx Y sí Las encontré Y estaban 59 60 dólares 60 dólares Y son lo mismo Es lo mismo Es súper barato Eso es lo que voy a usar Para Cuando Cuando vaya a Maryland En el aeropuerto O en el aeropuerto Eso es lo que voy a usar Y luego Compré Los zapatos Los vi en Target No tenía mi talla Entonces fui online Y los ordené Y son estas Son estas Estos zapatos Que me encantan Pero No sé si voy a poder Caminar en ellos Porque creo que es un poquito No sé ¿Qué talla es? No sé Pero voy a intentar Y ya Eso es esto Ah Esta me costaron 30 30 y Debe de ser aquí Pero no No estaba tan caro No dice el precio Pero estaba Me acuerdo que estaba 34 creo Luego ayer fui a Target En busca de Shorts Y cosas así Y no encontré Nada que me gustara La verdad De todo lo que vi Lo único que me gustó Fue este short Fue este short Que es así Pero Lo compré en mediano Porque Lo compré en mediano Porque quiero que sea un poquito largo Porque no me gusta Cuando la parte de atrás Es un poco Chico Y puedes ver todo Y no me gusta Entonces compré en mediano Y me quedó un poquito grande Un poquito ancho Entonces voy a regresarlo Del mismo short Había Creo que también había En negro Y en naranja Y yo Ahora que estoy pensando Quiero que voy a comprar En naranja Pero en talla Small Creo que me va a quedar Bien gay Además no tengo nada En naranja Entonces Voy a ir por ese Y este cuesta $19.99 Y me gusta el material Y Todo me gusta Luego fui Oye A TJ Max Fui a TJ Max Cuando compré los zapatos También compré Encontré esta blusa Que tiene Flores Tiene Oh Sabe Así Y es manga larga Y No sé Me gustó Me gustó mucho Sobre todo Como estamos en primavera Ahorita Entonces las flores Y cosas así Estaban preciosas Esto me costó $16.99 Y está $24 Yo creo que está bien Me gusta el material Y todo eso Ok Y luego Oye Luego fui a Hollister Y compré Estos jeans Que por cierto Ya los corté Porque Yo soy muy Chica Chiquita Y bueno Estos jeans Que me costaron $25 Que yo creo que Está bien el precio Súper bien el precio Luego Compré Esto ¿Cómo se dice esto? Chaqueta No sé Que es así Y es de Abercrombie Y la talla Es extra small Estaba Tenía miedo De comprar No sé si comprar Small Lo compré Online Tenía miedo De comprar Extra small Y nos Decidí comprar La extra small Y que bien Que lo hice Porque Me queda Muy bien Me queda Muy bien Perfecto Para la medida Y todo eso Bueno es así Es manga larga Y la parte de atrás Se puede atar Y ya Y es No es No es Grueso Es súper delgado Y está bien Para la temporada Porque No te voy No vas a sentir Que está muy caliente Y todo eso Esto sí me costó Un poquito caro Creo que está $70 Y algo Casi $80 Pero usé un cupón Y Y ahorré algo Y lo último Que les quiero enseñar Es una bolsa De Rebecca Minkoff Que No saben Para encontrar Esta bolsa Bueno Como es acerca de la primavera Como les estaba diciendo Bueno es acerca de la primavera Como es acerca de la primavera Yo quería una bolsa Que No sé Una bolsa Que sea Que no sea En blanco Que no sea Negra Que no sea Que no sea crema Que no sé Que sea un color Así Que no sea Que sea Azul O rosado O amarillo O un color de eso Mi color favorito Es el azul Entonces No Va a ser Un azul Pero quería un azul No un azul oscuro No un azul Súper claro Quería un azul Un azul Como ese color azul Sí Como ese color azul Entonces Estaba buscando Y que sea chiquito También Oh oh Entonces Comencé a buscarme online Y vi Esta cartera Que les voy a enseñar Ahora Que es el Rebecca Minkoff Ya la puse en esta bolsita Porque La cuido así Mucho Y es así Y es hermosísima Esta es la cara Tiene aquí un bolsillo Que sí se abre todo Pero como que No puedes poner Sí puedes poner algo Pero no es No es fácil De poner Y sacar cosas Entonces Como que La verdad No sirve Bueno Estos son los dos costados Esta es la parte de atrás Y aquí Hice Rebecca Minkoff Esta es Lo de adentro Y esta es la cosa Para ponerla en tu hombro Y Y ya El precio regular Esta cartera Es 195 Y Más taxes Y todo eso Pasa a 200 dólares Pero Yo siempre busco Por cupones Cojas Sí Entonces Encontré Un cupón Por 30% De descuento Y luego Lo compré Por Ebates Y me dieron 10 dólares De regreso Entonces Yo creo que Ahorré mucho Y Compré esta linda cartera Y estoy muy feliz Porque esta Lo voy a llevar A Maryland Y lo voy a usar Todo el verano Toda primavera Creo que también En el otoño Lo puedo usar No sé Bien Lo que más Y Toda Cartera De Caminkos Viene Con estas Y Aquí Es el precio 195 Y Esta es La tarjeta De Autenticidad Y Ya Eso es todo Voy a estar Haciendo Más Vídeos Ojalá Que Ojalá Cuando vayan En Maryland Quiero hacer más videos Porque voy a tener más tiempo Allá Y voy a estar con mi familia Y quiero No sé Tal vez voy a Tal vez voy a grabar Outfits of the day Ropa del día Y cosas así Porque antes Hacía eso Pero la verdad Los videos No tenían buena calidad Pero ahora Pero ahora con esta cámara Que tengo No es la mejor calidad Pero es mucho mejor Que la calidad Que estaba grabando Antes Entonces tal vez Haga Outfits of the day Ropa del día Y ojalá Vamos a ver Qué pasa Bueno Gracias por ver el video Y espero que les haya gustado Y Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video